En Garzón de Huilas fue inaugurado un moderno frigorífico regional. La iniciativa privada se ajusta a los requerimientos sanitarios y ambientales exigidos. Garzón está hoy en día muy orgulloso de haber logrado este bonito proyecto porque esto tiene incidencia a nivel nacional, por ahora regional, pero por ahí en octubre esto queda a nivel nacional. En este momento la capacidad de sacrificio de esta planta es de 180 reces diarias, pero nosotros no nos podemos quedar ahí. Con unos ajustes, unas ampliaciones en cuanto a corrales, en cuanto a agua, podemos llevarla, diga usted, a 400, 500 reces diarias. La obra que tuvo una importante inversión se construyó con el propósito de suprir la demanda de productos cárnicos que cuenten con la mejor calidad en la región. En este momento la inversión ha sido de 7 mil millones, pero desde luego que falta mucho más por invertir. Falta por ahora es que el INVIMA haga la visita porque tenemos un pequeño inconveniente de que por lo menos tenemos que cumplir en un 50%, pero hoy en día estamos cumpliendo aproximadamente en un 90%. La planta está ubicada en la zona industrial de Garzón Huila y generará 35 empleos directos y 150 indirectos. Los empresarios Gustavo Rojas y Fernando Jiménez tienen una gran visión a mediano y largo plazo. Mucho aprovechamiento, pero lo primero que es la carne y segundo son la manufactura de todos sus derivados porque se pueden hacer harinas de carne, harinas de calcio, organizan el PELE, el RUMIN, todo eso es aprovecharme. O sea que aquí fuera de lo que es la planta de beneficio también vamos a proyectar otras industrias de los subproductos. Autoridades regionales destacan el impacto económico que genera este tipo de iniciativas. Y estos proyectos de iniciativa privada constituyen una esperanza para la dinámica económica, para el mejoramiento del ingreso, para crear empleo directo y directo. No solamente es una planta de beneficio animal, sino también es un frigorífico con lo que ello significa, incluso para el mejoramiento de las condiciones sanitarias y el bienestar alimenticio de la población del centro del departamento del Huila. Todas las obras que se entreguen para el desarrollo del departamento del Huila significa de gran importancia, pues aquí tenemos que pensar que el departamento del Huila es uno solo y que todos debemos trabajar, como lo hemos hecho, en un solo camino para el bien del departamento del Huila. Los diseños y elementos utilizados para la construcción garantizarán la salubridad y la calidad en todos los servicios y procesos que prestará el frigorífico El Establo. ¡Gracias! ¡Gracias!